Si era la música del bongo, de lo mucho que te sigo en el sol Y tu viejo no tiene la clave de cualquier generación Y el alma de mi que sigue en el vuelo del tambor De la mano del congelo, de los pies del baile a todos los pies Aquí en su pared, mientras suena lo pasa Con que rumbo a gastaré, de los pies del baile a todos los pies Y el alma de mi que sigue en el vuelo del tambor Y el alma de mi que sigue en el vuelo del tambor ¡Aquí a mi hombre, a mi gato de la otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!